Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis mis Naturlovers queridos? Espero que muy bien y con ganas de mimaros y cuidaros tal y como os merecéis. Soy María Bajillo, dietista, coach y divulgadora y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un macronutriente esencial para nuestro organismo, las proteínas. Romper algunos mitos además de saber cuáles y cómo aportarlas en nuestra dieta es básico si queremos gozar de salud y bienestar. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Bueno, pues después de hablaros largo y tendido de las grasas aquí y luego de los hidratos aquí, hoy no podía faltar un vídeo sobre nuestras queridas proteínas, a veces sobrevaloradas y otras mal comprendidas. La palabra proteína viene del griego y significa primero y es que son primordiales. Sin ellas no hay vida ni regeneración, son macromoléculas esenciales que digeridas se transforman en aminoácidos necesarios para formar las estructuras de nuestro organismo. En otras palabras, nos brindan los elementos de construcción nuestros ladrillos. Forman parte de nuestras defensas, con lo que tienen un papel protector. También de transporte, como el del hierro, por ejemplo. Estructural, ya que forman tejidos como el colágeno o la queratina. Regulador, puesto que gracias a ellas fabricamos hormonas y neurotransmisores. Además de formar enzimas, unas proteínas que favorecen y permiten que sucedan miles de reacciones químicas en el cuerpo. Así que sí, son importantes. Pero saber que lo que define una proteína de calidad no es solo su proporción en aminoácidos, sino también su procedencia y digestibilidad. Existen proteínas de origen animal y de origen vegetal. Las de animal son la carne roja, las aves, el conejo, el pescado, los huevos, el cerdo, los quesos y lácteos. A priorizar, por supuesto, que los animales hayan sido criados de manera natural, al aire libre y alimentados dignamente. Es decir, de pasto y alimento más que de pienso. Privilegiamos, por ejemplo, que el pollo sea de corral y el jamón de bellota. O que el pescado sea salvaje y el azul pequeño. Es mejor, menos cantidad y mayor calidad. Ciertamente, las de origen animal son proteínas completas y con buena asimilación de hierro. De eso no hay duda. No obstante, podemos optar por llevar una dieta vegetariana o vegana sin padecer ningún déficit de estos. Lo que sí hay que recalcar es que se debería suplementar este tipo de dieta con vitamina B12. A personalizar si en forma sublingual o no y síntomas semanales o diarios. De todas formas, a tener en cuenta que también las personas no veganas ni vegetarianas pueden tener este déficit. Una analítica es lo que nos podrá resolver la duda. Las proteínas de origen vegetal a tener en cuenta son las legumbres, incluyendo el cacahuete y los derivados de la soja, preferiblemente en su forma fermentada. Algunos ejemplos son el tempeh y el miso. El tofu no está fermentado y es necesario cocinarlo siempre. Basta con hervirlo durante unos 15 minutos y saltearlo después con mucho condimento para que resulte digestivo a la vez que delicioso. También contamos con los frutos secos, como las almendras y los anacardos. Así como las semillas, el polen, los granos, cereales y pseudo cereales, a destacar por ejemplo el arroz, la avena y la quinoa. No nos olvidemos de las verduras de hoja verde, como la kale o el brócoli, o las algas y la levadura nutricional, aunque contengan proteína en menor cantidad. Pero existe otro mito respecto a las proteínas vegetales. Y es que si durante mucho tiempo se recomendó el combinar en un mismo plato las legumbres con algún cereal o semilla de cara a obtener y formar una proteína completa, a día de hoy se sabe que no es necesario. Basta con consumirlos en un mismo día, pero no en una misma comida. Ahora bien, mi mayor recomendación para asegurar un buen aporte proteico es el de variar nuestras fuentes de proteína. Sea el animal o vegetal, asegurémonos de que esta vaya siempre acompañada de montañas de vegetales y hortalizas. Recordad también que al combinar nuestros platos con fermentados, mejoramos su digestión y por lo tanto asimilación. Una carne con unas alubias, con chucrut o miso y unas buenas verduras son un trigo ganador. Y recordad, prioricemos calidad frente a cantidad. Si podemos optar por fuentes ecológicas y locales, pues aún mejor. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.